Se perdió en el monte adentro, murió la flor y el cilindero llora. En Chapurí, vio del mundo entero, muere Chico, Chico rey de Siringuero, pero este monte que mata a este pueblo infeliz. Un día voy a hacerte Chico rey de Siringuero feliz. Se perdió en el monte adentro, murió la flor y el cilindero llora. En Chapurí, vio del mundo entero, muere Chico, Chico rey de Siringuero. Pero este monte que mata a este pueblo infeliz. Un día voy a hacerte Chico rey de Siringuero feliz. Pero este monte que mata a este pueblo infeliz. Un día voy a hacerte Chico rey de Siringuero feliz. Un día voy a hacerte Chico rey de Siringuero feliz. Pero este monte que mata, este pueblo infeliz, un día voy a hacerte chico rey, si ni quiero venir. Pero este monte que mata, este pueblo infeliz, un día voy a hacerte chico rey, si ni quiero venir. Se perdió en el monte adentro, se perdió en el monte adentro, se perdió.